El adobe es un material de más de 10.000 años de historia y prestigio, usado por nuestros antepasados para la construcción de grandes obras arquitectónicas, accesible, sustentable y ecológico. Sin embargo, durante muchos años el adobe fue concebido como un material débil, con muchas limitaciones y usado solamente por su bajo costo, en su mayoría por comunidades locales quienes empíricamente edifican sus viviendas. La debilidad de este material se da a reducir en los desastres naturales como sismos e inundaciones, los cuales propician agritamientos y conllevan a la edificación al colapso. En los últimos años, un deseo y tendencia por la sostenibilidad nos lleva a repensar el modo de construcción típico, concreto y ladrillo, materiales que en el Perú son muy usados. Además de evaluar nuestras políticas de construcción, revalorar los sistemas tradicionales usados por nuestros antepasados y adaptarlos con los nuevos avances en la construcción como materiales y sistemas, vuelven a ser del adobe una excelente opción en la arquitectura residencial contemporánea. Gracias por ver el video.